Las reformas, los impuestos y el desempleo están perjudicando enormemente a la población. Es por eso que la ciudadanía busca cómo manifestarse, dijo el empresario Dolores Blandino. Desde un comienzo he visto que el gobierno le dio un golpe de Estado al pueblo. El hecho de que han subido una tarifa así del seguro, simplemente más desempleo. El hecho de haber subido los impuestos para todos los bienes, inclusive todo está más caro ahora y eso todo el mundo lo sabe. No es nada que yo esté inventando, todo el mundo lo sabe. Nuestra canasta básica sufrió mucho y ¿quién es el más perjudicado? El pueblo, el pueblo trabajador. El pueblo que está ahí afuera que no pudo entrar, ese es el pueblo. El pueblo que siente el derecho de manifestarse porque ya no aguantamos estos incrementos de luz, de gasolina. Esto es increíble. En todas partes del mundo la gente se manifiesta y se pone a estas cosas y tenemos el derecho de manifestarnos en contra de las anomalías. Pero aquí estamos nosotros luchando y tarde o temprano vamos a hacer algo correcto. Don Lolo, como es conocido, detalla cuál es la salida a la crisis que vive Nicaragua. La salida es que empiecen a buscar cómo enderezar esta cosa y empiecen a negociar esto de las reformas electorales y que no nos vuelvan a robar el voto. Aquí los andinistas tienen derechos y nosotros tenemos derechos. Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos, que no se roben el voto. Eso es lo único que pedimos. Y yo te digo con sinceridad que a donde yo voy siento que somos mayoría porque a mí me saludan por todos lados. Y veo de 101 que sale ahí un sapito que pega brincos y esa es la realidad. Esa es la realidad. El pueblo está cansado de esto. Los empresarios están cansados de esto. Pero no actuamos. ¿Por qué? Porque ahí están los que nos impiden actuar. Ahí están los que nos impiden manifestarnos. Y el gobierno lo sabe. El pueblo va caminando. La unidad va caminando. Me gustó mucho la entrevista que hizo Doña Kitty Monterrey con Jaime Rellano, donde hay una disposición de los partidos a aglutinarse y de poner sus intereses por el interés de Nicaragua. Y eso es lo que necesitamos, que aquí no haya figura. Aquí tiene que salir un líder que sea un servidor del pueblo. Y ahí tenemos que buscar cómo seguir adelante. Para Noticias 12, Castalia Zapata.